Todos lo sabemos, y yo solo quisiera saber si hay alguna observación en la ejecución de esos programas de entrega de despensas y los apoyos que ha dado el Estado. Solamente esa. Con mucho gusto. De manera breve. Mire, diputada, respecto de los fondos para la atención COVID, de recurso federal se destinaron 1.033.654.772 pesos, de ramo 33, FAFEF y FAM, de ramo 28 en participaciones, también del Insabi y del Fondo de Impuestos sobre la Renta, que ese con mucho gusto yo se lo puedo compartir. Y además de recurso de origen estatal fueron 234 millones de pesos y fracción, 234, estoy redondeando la cifra, y viene evidentemente toda la parte de quién ha hecho el ejercicio del gasto de cada uno de los rubros y cuál es el origen, obviamente, del recurso. Si lo tenemos, es decir, si está y está transparentado, está en las plataformas y desde luego está a disposición de usted o de cualquier ciudadano que así lo estime pertinente, vamos a seguir trabajando en este ejercicio de transparencia. La emergencia no hemos concluido, la emergencia no ha terminado, no hemos concluido la atención de la emergencia y no sabemos incluso si la emergencia puede volverse a ser otra vez grave. Hay estados de la República en donde han ido de semáforo naranja o amarillo a rojo otra vez. Entonces, no perdemos de vista que la responsabilidad está ahí, que todavía no hemos salido de la situación y que obviamente nuestra responsabilidad tendrá que ver con la integración de los documentos en la cuenta pública correspondiente y desde luego estará al escrutinio de esta soberanía. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Y bueno, decirle que desde esta trinchera legislativa, pues estamos convencidos que la suma de esfuerzos es lo principal porque es para los Quintana Roo.